Es muy difícil hombre que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía yo vi que era fantasía que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera testigo que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste no se detiene el que se va si no hace con gusto Si no me muestro y creo que no me mata este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos no te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos no te perdono lo que hiciste Si no me muestro y creo que no me mata este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto se me parece a Freddy Mama Alvarito Baza Allá en la voz del baile El nombre de su paisano con mucho cariño para la soquilla sanzuajera Comparte, borrándose, para la soquilla sanzuajera Me revité, lo dije, que yo no vuelvo y me embullo con tu amor de nuevo Y es para que te fijes que a mí me duele lo tuyo y hasta te hablo por orgullo por no verte mal En vez de hablarte fuerte pero a veces tú no entiendes de mi sentimiento Comprende que tu suerte tan solo viví en mi mente y alguna vez me recuerdes que no fue por mí Yo perdí en la vida un tiempo precioso pero tú perdiste más te lo digo Cómo borras tú lo que haces conmigo pero me reservo lo de nosotros Pero no es tan fácil regresarte y ya tú te fuiste Nadie me detiene el que se vacila y lo hace con gusto Si no me mueres y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me mueres y creo que no me mata este asunto Porque yo creo que tú al principio no me creíste Y duro que sí que tú al principio no me creíste El míd었어 lo que yo creo que no te perdono lo que hiciste Si tú Cameronas le dieron, creíste Gracias.